Hay que seguir avanzando desde la colaboración entre dos administraciones para posibilitar que un sistema de comunicación tan importante como va a ser el Tren-Tran efectivamente pueda transcurrir por las vías que saben ustedes son vías de ADIF y ahí seguimos trabajando. Mientras haya voluntad política de que efectivamente una infraestructura tan importante para la bahía como es el Tren-Tran, todo lo demás se va resolviendo. Se licitó, se adjudicó, hemos dado ya inicio de obra y a lo largo del mes de agosto serán los trabajos de replanteo y topografía de manera que efectivamente comienzan esa esperada obra de la estación en la ciudad de Cádiz.